Algunas llevaduras contienen bicarbonate de sodio. Antiguamente se usaba con fuente de dióxido de carbono para el gaseo saco de cola. El bicarbonate de sodio es usado como un antiácido usado para aliviar la pirosis, acidez estomacal y la indigestión ácida. También puede prescribir al doctor como para disminuir los niveles de acidez de la sangre u orina a ciertas condiciones. Usos para desminuir quebran el sodio. Exfoliante para la piel, para lavar ropa, para lavar verduras y frutas, contra la halitosis o mal aliento, para eliminar el ardor del estómago, para aliviar las picadoras de los insectos. Como desodorante, para tener unos luchas más blancos, para quitar las manchas de un billetito y café, para limpiar la plata, para eliminar los malos olores en la nevera, para repostería, panes o tortillas más esponjosas, otros usos. El tema es muy extenso, muy largo chicos, yo pensé que era corto. Pues acá estoy, esto es otra chompita, mira, es la marca, es otra chompita, nosotros les tengo que seguir, y no, y la cuestión es que esto, es muy extenso. Ya hay a favor, que dicen que el bicarbonato de solio es el limpiador de dientes, y hay en contra, porque destruye, y en sí nos estaban metiendo a un producto, pues, que es para lavar la ropa, para muchas cuestiones, debe tener algún químico fuerte para que quite esas manchas, y debe tener algún problema, yo creo que sí causa algunos problemas en lo que es el esmalte. Bueno, esto es, la final. Espero que te gustó, y dale like, y vamos con la parte final, esta parte me encanta. Está muy padre, me desconcentro en lo que estaba en mi experiencia. Bueno, pero, y ahí está el tema, vamos. Blanqueamiento de dientes, dientes, dientes. Es natural el bicarbonato. ¿Será sirve o no sirve bicarbonato? Somos ir muchos, lo chave, tú, lo chave, yo, yo, chave, tú, tú, tú.